¿Qué tal gentita? Estamos acá en la grabación de los One Siege, el One Siege número 2, temporada 2. Vamos gente, chequeen. Vamos, dale. Que me canso también, ya canso. Va a salir cada vez más tela, así que dale. Papi, como el pistolón. Mi cora se agita, pero ni cagando me canso. Son cargan, super topogán, cabrón, que yo seré un ganso. Paraguay sin polo, con todos los chibolos, yo choco así toque ese flexo. ¿Así era? Ya, entonces, le digo a Yamal que es el que sigue en la pista en el orden o que puede ir grabando el Nero. Que tú eres tercero, pi. Y cagando lo pongo al Nero al costado mío. ¿Por qué, por qué? ¿Te partes? ¿Por qué, por qué? Hola hermanito, One Siege. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Al alaco hermano, gracias por venir. Estamos tranquilos ahí, trabajando el segundo One Siege. Pues tú sabes que esta temporada tiene que tener una buena cantidad de One Siege, así que esperemos que la gente lo reciba chévere. Mano, ahí en la temporada pasada de tu One Siege, cuando terminaste, saliste diciendo más o menos que ibas a hacer cositas internacionales. ¿Cómo así? ¿Qué fue? Incluso hoy se hicieron, se hicieron. He grabado un par de One Siege con dos artistas que no son de acá. Aún no las hemos soltado. Van a salir. Pero en algún momento va a salir. Incluso en esta temporada, vamos también a hacer más. y ahí hay unas cosillas también. No, no puedes ir soltando nada. No tanto hermano, porque estamos tratando de mezclar muchísima más gente. Yo creo que este One Siege va a ser uno de los últimos en los que la gente diga, oh, ya trap, rap, ¿qué no he hecho? Yo no sé qué no he hecho ya en la primera temporada, mano. Entonces vamos a tratar de hacer otras cosas locas y en cada una de esas cosas locas hay uno que es experto, ¿no? Que nadie se imagina que podría ser un One Siege fácil y tiene que llegar. Mano, durante ese tiempito has estado trabajando varias One Siege con Yanko. ¿Qué fue, mano? Con Yanko he estado trabajando varias One Siege, pero de la primera temporada. Sí. Porque de esta él ya no estaba en Perú. ¿Ya no está en Perú? No, ya no está en Perú. Ah, chucha. Yo pensé que la gente sabía. Pues si no... Ahí nos estuvo contando que estaba, fue con la universidad, sus proyectos y tal. Él tiene sus proyectos, tiene su universidad, tiene sus cosas. Y bueno, hermano, igual fácilmente si él hubiera estado aquí en Perú, hubiese estado con nosotros ahorita, ¿no? Pero bueno, si ya no está, hermano, los jueces tuvieron que seguir y seguir. ¿Cómo ahí conseguiste esos dos monstruos? Nos conocemos todos. ¿Y cómo le dijiste? Los que están y los que no están acá. Es... Yo estoy grabando un disco. Ajá. Donde ya hay Black. Chucha, ya. El disco entero que incluso yo hubiese salido este mes. Si es que no hubiésemos comenzado a hacer los One Seige. Ah, entonces por eso se va a aplazar un poquito. Se aplazó por los One Seige porque... Lo traté, lo busqué, pero no iba a encontrar el momento en cómo lanzar el disco, ¿me entiendes? O sea, cada One Seige sale, no sé, ponte, todos los 30. El 15, sacar un disco y después de una semana tener que empezar a mover el cómic zoom del One Seige que viene. Entonces, Caballero se aplazó y bueno. Bueno, como ya estaba grabando con Jay Black el disco y además justo donde grabamos los One Seige anteriores ya no estaba habilitado. Bueno, ahorita estamos con... Con toda... ¿Cómo es? Con Jay Black nomás que ahí estaba grabando todo ya. Bueno, y ahí ya habrá salido esto quizá el One Seige cuando ya la gente esté viendo esto. Mándanos un saludito, invita a la gente que lo vea. Eh, familia, por aquí nada más y nada menos que la Chimenta. O sea, Popeye y el Marino soy. Quiero invitarlos a escuchar el One Seige 2 de la segunda temporada que lo estamos grabando hoy pero seguro sale en unos cuantos días. Están con la pelucha. Tu jeba me escucha y sin chucha. Tu jeba me escucha en waz. Tiene falta un par de línea que ahí, aquí tengo. Estoy calentando. Ven a apurar en vez de dar calma Hola, hola, hola Ya llegué, ya llegué Es un 4 Ya llegué, ya llegué Ya llegué Ya llegué Fue el gorro Fue el gorro Bueno, yo comí dos manos Ya comió como medio afexado Estamos acá con Marshall Hermanito, ¿cómo estás? ¿Cómo ves a la gente ahí? Acá hermano, los años que los veo Sí, papi, siempre Acá trabajando con Black Seal El One Seches de la mano con J Black también Y ahí, pero hermano, metiéndole Hermanito, ¿qué has estado haciendo a todos meses, hermano? Hermanito, las chambas afuera están a full Full, full chamba, full chamba Full afuera, acá también Con JBL estamos trabajando de la mano Todos finos, ¿ah? Mano, estamos, este... Los temas que tenemos, puta Son de Infame, Handa, Mirrión Mano, hay demasiados temas Afuera también, ah, pero... No sé si decir, hermano, pero... En clave, en clave De repente sale algo con... Randy y... Dios es que... Y ahí, ahí, ahí El otro, el otro Y ahí, ya sabes Y bueno, esperemos que salga, ¿no? Pero tú sabes que a veces... Pero Dios quiera, hermano, ¿no? Dios quiera Hermanito, ¿cómo ahí te chapa Black Seal para los One Seches? Hermanito, JBLAC ahí Tú sabes que ahorita mi manager acá en Perú Ajá Está que me... Que este... Me hace la conexión, ¿no? Tú sabes, ahí... Puta, ya, pues... Haga con... Un cogenero Así salió, o sea, buena relación tiene a todos Sí, hermano, buena relación a todos, menos malo Hermanito, ahí que ya está por ahí por salir la One Seches Invita a la gente a que la vea Tu chama también Sí, gente El One Seches De la mano de este... Inca Kola también Black Sea, JBLAC, yo en los controles Así que hermano Búsquelo en YouTube Esa parte del género que tiene Que está hablando de llamar Es JBL ¿Me entiendes? En el tipo de género que tiene Es la pinta de reggaetón Yo compro La parte de... IBA Hermanito, ¿cómo estás? Bien, hermano, gracias a Dios Convíe, salud aquí Tú sabes, reportándome Para el One Seches Chanteando, hermano Ahí dándole lo que se tiene que dar Tú sabes, flores la calle Más nada Papi, ¿cómo habla? Si mentale y te llama Bueno, somos causas Me llamó, me dijo Nero, tal que la rompes Y quiero que seas parte de One Seches Y api, hermano, tú sabes ¿Hace cuánto te dijo eso? Habrá sido un par de semanas Ah, o sea, ya estabas ya fino ya Claro, ya estaba fino Ya me dijo Entonces ya me preparé Todo para poder Demostrar lo que tengo Hermanito, ahí La grabación ¿Cómo ves al manchón? Oh, la gente ha roto Todo el mundo Ha puesto de su parte Ha demostrado que Cada uno en su estilo Tiene su versatilidad Papi, ¿qué más se viene A Pimón y Baja? Vengo con el disco De los Sosa Boys Con unos temas Con The Fury Con temas Con Lito Blanco Y con un tema Que se llama Traficando Para toda la gente Ya tú sabes ¿Cuánto sale Toda esa cremita? En dos semanas Tres semanas Ya está prontito Claro, aquí estamos Tratando de sacar Lo más rápido posible La música Para que la gente Pueda disfrutar De lo que tengo Duro, 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 mano Mándale un saludito A la gente de Métrica Un saludo Para la gente de Métrica Y tú sabes ¿Cuál es el tiempo? Métrica East Coast 703 Cool ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? Ay, 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 ay Blanco, me toca a mí, loco Yo mal Yeah Te juro, no me muero Hasta que yo sea mío Van llevando los billetes Pero seguimos sencillos Ahora estoy viviendo Lo que soñé de chiquillo Manito, yo estoy blanco Pero gordo mi bolsillo Al instrumental le estoy dando Como se resquete Se lo da Jordina Demasiada poquim barra Que esta huevada Parece cantina Ellos dicen ser street No lo sé rir Parecen koalas Colgados de mi skin Su jevita stick La tengo en mi suite Me dejo la dick Embarra con mi stick Perdón mala La vida que habló No estamos acá con Yamal Hermanito, ¿cómo estás? Bien hermano Contento, contento Acabo de meterla Acá en One Session ¿Ah? A los años A los años Haciendo música Sí, contento Agradecido con Blacksy Por la invitación Con la gente Por la confianza Y nada Le hemos metido algo bien bacán Mano, ¿cómo así te llama Blacksy? Ala Que yo Tengo que ser el responsable De contarles esa historia ¿Cómo? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasa? No sé Me llamaron a último minuto ¿Qué estabas haciendo? Yo había llegado Yo a veces entré ¿Estabas en el gym? Sí, no Ya había llegado a mi casa De el gym Ah, ya, ya Tenía una chamba de composición Iba a bañarme Cambiarme Llenme para mi chamba Y me llama Jota Ajá Y me dice Mano, este Baja para acá Que falta uno Para el One Sesh Está bien, está bien, mano Y bajé Yo veo One Sesh He visto varios El de Llego Luis El de Jota Choi Y, o sea, me vacila ¿Entiendes? Siempre he querido estar en una Y nada, bacán Vine en una Y acabo de grabar Y creo que la partí Papi, a última hora Y todo fula No, he escrito ahorita Todo ha sido en 20 minutos Tenía la... El carro, creo El carro, tenía que... Tenía la presión de Oh, la hora, la hora del estudio Y yo, ah, su madre ya Igual, le metí, le metí Creo que sí, cumplí, cumplí Papi, ¿qué más cositas se viene para ti? Ahorita se viene un feed con mi hermano, George Ajá, ¿con George? Y con Calé Chucho Hemos hecho un reggaetón bien bacán Bien discotequeo Y, este... De ahí conmigo se vienen unas sorpresas Que en su momento las puedo recortar Ya, ya, la gente ya sabrá Pero sí, estoy preparando nueva música Y contento, contento, hermano La vibra, la vibra está en alta Invita a la gente, papi Que vean ayer OneSedge Y un saludito para la gente Ya sale, ya sale OneSedge Con Black Sea, Jota, Moneybag Eh... Ay, otra vez No, 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 se corta, no, no, se corta, no, no ¿Seguro? Sí, sí, sí Ya, este... Ya, ¿en cuál retomo? En el saludo Sí, en el saludo Ya, lo vas a poner como Bluebird No, yo te veo, yo te veo, yo te veo Estamos acá con hermanito Jotabenz, mi hermano ¿Cómo estás? ¿Cómo vas, hermanito? ¿Todo bien, papi? ¿Qué tal ves a la gente ahí, maño? Puta, papi Estoy ansioso ya por... Mira, qué chévere se siente Yo puedo decir malas palabras Puedo decir lo que quiero ahorita, ¿no? Porque normalmente tengo filtro Entonces me llega y ya sabe de dónde No puedo decir lo que quiero Pero nada, bro De concha a su madre Estamos ahorita ya a punto de grabar el video, papi La vibra, lo vuelvo a repetir Es todo en cualquier proyecto, gente Y la vibra ahorita Está alta, hermano Quédense un rato para que vean Lo que va a ser detrás de cámara del video Porque les aseguro que va a ser un caguerris igual Hermanito, estuviste por Colombia Sí, nos invitaron a Angie, a mi pareja y a mí A unas premiaciones Gracias a Dios Logramos llevarnos los premios A traerlos aquí a Perú, a nuestra casa Mejor pareja Y ella ganó como mejor presentadora Siempre orgulloso Y feliz de estar al lado de ella Para sus logros Igual que ella está al lado mío para los míos Qué bonito, hermano Me vas a hacer llorar No, no llores, pepá No llores que no quiero secarte el alario Mano, ¿con quién grabaste por allá? ¿Con quién grabé por allá? No, no he podido grabar nada Como te dije Fuimos netamente al evento Y de ahí estuvimos un poquito turisteando Pero sí hay cositas bonitas que se vienen Ya tú sabes Se ha grabado Hay que hacer las conexiones Que otras personas no quieren hacer Claro, como tiene que ser, hermano Poniendo al país Por supuesto, por supuesto Papi, ¿qué más se viene para ti? Mira, hermano, ahorita Después de la One Seige Se viene una canción Que es un estilo diferente No quiero dar todavía el estilo Pero es muy diferente A todo lo que vengo haciendo Y se vienen un par de colaboraciones Fuertes también Y es a eso a lo que apunto Apunto a hacer las conexiones Igual con los artistas Que quieran, que se sumen Yo soy materia dispuesta Acá se compone Y se hace todo lo que se tiene que hacer Como te digo Hay que hacer la chamba Que otras personas no quieren hacer Bueno, ¿cómo te llama Blacksy? Yo con Blacksy vengo hablando desde hace tiempo Con Blacksy Es más, yo iba a estar en la primera temporada No quedamos No quedamos por tema de tiempos Y ahí dijimos que como ya se habían terminado En las One Seige Íbamos a hacer un tema inédito Tampoco se dio por tiempo Y ya para esa segunda temporada Me dijo Mira, hermano Ya van dos veces Y no, con Blacksy yo quiero Yo con Blacksy al menos Quiero colaborar a ese tiempo Feliz que se dé Para la segunda temporada De las One Seige Y aparte ya tenemos Otro proyecto cocinando Así que también esperen eso Mándale un saludito A la gente de Métrica A toda mi gente de Métrica Latina A sintonizarlos A seguirlos en todas sus redes Instagram ¿Tienen Twitter también? Mano, tenemos todo Ya ves Está apagado Dice Ya ves Prendanlo TikTok TikTok Instagram Youtube En los shorts En absolutamente todo Métrica Latina Tiene la verdadera info Gente Bendiciones Oye Vos veis el marino Soy Si volvete bien acá Se queda ¿Qué tienes? Se queda Señor Se queda Oye 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 Ofe El marino Soy Chigurí de espinaca Oye Quiero contarte Que yo soy el buen sexólogo Jato y nando Jato muy paciente Me dicen regalos de Dios Soy el mejor presente Ni bolos, ni balas, ni velas Pareto Sin pejos en estos ambientes Bueno Pumis de Grey De Chambia Y soy el perro caliente ¡Oh! 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 ¡Los chabucas! ¡Los chabucas! ¡Los chabucas! ¡Laxi, una más! Me lo juega con esta cámara Todos jueguen con esta cámara Una más ¿Va? No estén agarrando culo O sea, mirando esta cámara A la principal Y a esta O voy a apagar el micrófono